¡Suscríbete al canal! Y va a charlar con alguien, pues un tópico, un tío bojoludo, es un pedazo de artista, es un tío muy buena persona. Sí, supongo que se acaba cayendo en eso, no todos caemos en eso, pero por eso cuando es algo más que un tópico intentas arreglarlo y diciendo, en este caso que el invitado que tenemos hoy es de las mejores personas que he conocido en mi vida, a título personal, a título profesional, a título deportivo, es el corazón que tiene yo, lo único que me arrepiento es de no haberle conocido antes, tampoco podía haberlo conocido antes, pues lo conocemos hace a lo mejor 20 años o 25, yo que sé, pero es tan especial, es tan divertido, tío. Supongo que eso lo veis, lo veis en cada una de las apariciones en la tele, cada una de las entrevistas que le han hecho, cada una de las cosas que hace, mata por el sentido del humor, mata por su humanidad. Raro es la vez que no sale, yo he estado buceando cosas hoy, a propósito de la charla, raro es la vez que no sale con niños. Los niños se vuelven locos, ha estado alguna vez en mi pueblo y los niños le van siguiendo como un flautista marín, es una cosa. Hola Fernando Romay, muy buenas. Pepa, Pepa, ¿dónde vas? Espérate un momento, espérate un momento. Esto no tocaba ahora, esto no tocaba ahora, tocaba esto, ya, ahí, joder. Vamos bien, qué buena presentación, tío. La acabo de cagar con un botón, tío, la he cagado con un botón. Ya, 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 sí, no, y luego llamabas a otros muñones, jódete. Es verdad. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Además, nos tienen que entender, somos hombres, o sea, y somos incapaces de hacer dos cosas a la vez, joder. He conectado hace diez minutos con Fernando y a mí lo único que me, todo me cuesta, y más de la cagada del principio que pinche una cosa que no era. Pero bueno, lo que más me cuesta es ajustar, ahora el cabrón se me ha ido, ¿por qué no te centras un poquito? ¡Ay, vale! ¡Ay, ay, 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 perfecto! Ahí sí, no, déjame que me mueva, córreo. Eso, eso a mí me cuesta, Dios y ayuda, llevo ya el de septiembre, el cuadrar ahí, la pared, bueno, pues mientras que le estaba cuadrando, estábamos charlando, y me dice, es que, bueno, somos milenial pero menos, ¿no? O sea, es que claro, esto... Claro, claro, yo somos milenial raspados, o sea, nos hemos hecho milenial, que no lo somos. ¿Tienen nietos? ¿Tienen nietos, Fernando? No, que va, no, no, tú. Yo tengo dos, tío, una niña de mi hijo David, que tiene siete meses, y un niño de mi hija Saray, que tiene una semana, semana y media. Pero déjame que te cuente una cosa y se lo cuento a los oyentes, porque no hablo de estas cosas, porque tampoco le importa a nadie, ni se muerme en estas aguas nada mal. El otro día vi una cosa, yo juro por la gloria de los que no tengo, mi madre, mi padre, y de los que tengo son mis dos nietecillos y mis hijos y no sé qué. El otro día estaba con mi hijo y su mujer y la niña y no sé qué, y había un mando de un Apple TV, que tiene el Apple TV para las aplicaciones, el Netflix, el no sé qué, no sé cuánto. Y la niña, con siete meses, lo tiene envuelto como en silicona, entonces se lo mete en la boca, no sé qué, bueno, con siete meses, en un momento, estaba aburrida. Hace así y enciende el Apple TV. Así no, hizo pa, 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 hasta que encendió el Apple TV. Y luego, en otra tecla que encuentra, hace así, tarda, hasta que entra YouTube. Y cuando entra YouTube, hace así, tarda, hasta que entre una cosa que se llama la vaca Lola. Siete meses, siete meses. ¿Qué es lo que quería ver? Sí, sí, siete meses. Y en cambio, te dicen a ti, búscala a la niña, la vaca Lola, y te vas al establo. Hasta mañana. Te vas al establo. Dice, ¿qué coño voy yo a ir a un mando a buscar la vaca Lola? Yo me salgo y me voy al establo. ¿Cómo ha cambiado? Sí, sí, no, por eso somos, ha cambiado todo, una barbaridad. O sea, y nosotros, lo bueno que tenemos es que intentamos adaptarnos. O sea, nosotros hemos pasado de ser el mando a distancia de nuestros padres a intentar competir con nuestros hijos en estas cosas. O sea, y éramos el mando a distancia de nuestros padres porque acuérdate cuando llegó la tele a casa que no tenía ni mando a distancia y decía, niño, sube el volumen. Entonces, si te levantabas y subías el volumen, niño, hazlo otro. Claro, cambiar de canal, suerte que no había canales, ¿no? Que solo había la 1 y en algunos sitios la 2 y no era en mi casa. Eso es verdad, tío, pero ahora un niño de 3 años domina cualquier artefacto como, porque ha nacido con ello, ha nacido en los genes, pero a mí me da miedo que no combinen eso, que está muy bien con una pelota, por ejemplo, o con un balón, o con que se caigan y se hagan daño y se jodan la rodilla y a ella hay que darle dos puntos. Esas cosas tienen su encanto. Ahora con lo de la guerra, yo pensando en ti esta mañana, decía, claro, ahí ahora hay mucho baloncesto, mucha élite, mucha NBA, hay mucha polla, hay mucha Euroliga y todas esas cosas que hay. Pero claro, Fernando vive una época en la que se juega con la Unión Soviética, eso ya no va a volver a ocurrir. Y se juega con Yugoslavia, o sea, que eso tampoco va a volver a ocurrir. Yugoslavia es difícil de pronunciar, o sea, vaya dos. Que estos cabrones... Yugoslavia, que no podía pronunciar, y la URSS, que ibas a jugar con la URSS y ponían CCCP. Cuando dicen una cosa y escriben otra, no te fíes de ello, nunca. Gente que eran machos, tío, no se depilaban ni hostias. Ahí no había... Ahí olía como mucho al alimento Sloan, es lo que olía en los vestuarios, ¿no? Y poco, y poco. No había Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo finos, elegantes. Te voy a contar una cosa. Nosotros en la selección viajábamos 12 jugadores, dos entrenadores, un delegado y un médico a los campeonatos. Con la selección española. O sea, 3 más los 12 jugadores. Y a lo mejor un delegado federativo se iba por ahí, ¿vale? Bien. Nos daban la ropa al principio de la concentración. Y tenías una camiseta, un pantalón, cuatro pares de calcetines para los partidos y una camiseta de cada... Tenías camiseta azul, roja y blanca. Pantalón blanco y azul. Entonces, cuando acababa un partido, al día siguiente tenías otro partido. Y te tenías que lavar la camiseta. ¿Estás hablando en serio? Eso no lo sabía yo, tío. Ah, sí, sí, sí. Entonces, tú llegabas a la habitación con tu compañero y te metías vestido en el... En la bañera. En la ducha. Sí, en la ducha. Entonces, te dabas jabón con la camiseta y todo, te lo ibas dando. Entonces, te ibas quitando la camiseta y la ibas enjuagando y pisando a la vez que te bañabas. La ibas pisando para quitarle la roña. Entonces, luego la aclarabas, la aclarabas, te secabas y entonces, antes de que se metiese tu compañero en la ducha, una vez que ya te habías secado, ponías la camiseta, el pantalón y los calcetines en la toalla. Cogías el compañero y empezabas a retorcer la toalla y también la humedad más gorda. Sí. Y la ponías a secar donde pudieses. O sea, llevabas normalmente una cuerda y tal. Llevabas una cuerda como parte de tu equipo de viaje, ¿no? Una cuerda. Sí. Entonces, ponías la cuerda, la atabas en la... Normalmente la atabas en los sextos de la cortina y ponías. Tu compañero hacía lo mismo y tú le ayudabas a secar. También lo ponías a secar allí para el día siguiente poder jugar el partido con la camiseta. Eso lo hacíamos nosotros. Es acojonante. He visto... Alguien que no lo haga, alguien que no lo haga, al tercer partido lo creen en la camiseta acantonada. Acantonada. Eso lo hacíamos con la camiseta. Con el chándal no podías hacerlo. Del chándal, los cuatro primeros partidos te quitabas el chándal. A partir del quinto partido te salías del chándal. Ya, ya, ya se quedaba con el chándal. He leído... He leído, he visto, he vuelto a ver, porque me lo vi entero. Viro primero los trocitos de cinco minutos y luego dura como 50 más o menos el podcast entero. Un podcast que ha hecho El País con el BBVA maravilloso, con una serie de gente, uno de ellos, Fernando Romay, en el que cuenta su experiencia. En el que da una charla, ¿no? No sé si es una charla motivacional y... Sí, sí, sí. Es una charla para quien quiere escucharla, para empresa, para gente, para tal de... Y cuenta sus principios, bueno, a principios que todos habéis oído en algún momento, pero claro, era un niño de Coruña que tú nunca pensaste, digo, con ocho, nueve, diez años, tú nunca pensabas en baloncesto, nunca. ¿Algún deporte? ¿Algún deporte o no? Tampoco. No, no, qué va, no, no, no. Yo vivía, vivía, comía y dormía allá en fila de la Coruña y tal, con poco... Ah, bueno, no se puede decir Will Smith que está mal visto. No, pero... Pero... Yo estaba allí en Coruña y estaba feliz y de repente el baloncesto llegó a mi vida y... ¿Cómo llega exactamente? ¿Cómo llega? ¿Lo cuentas muy bien en la...? Pues un chaval, un chaval, un chaval que llega a mi colegio y te jugaba y que dice, hostia, tú eres muy alto. Yo le dije, pues tú eres muy espabilado, jodido. Que medías dos metros, con 13, 14 años medías dos metros ya, ¿no? Sí, con 14 años medías ya dos metros. Aunque él me haya visto con 13 años una 90, una cosa así, claro. Un chaval, eso, torpe, eres garbao como yo solo, tal. Dice, tío, ¿por qué no te pones a jugar a baloncesto? Y entonces, dije, me mola, voy a probar. O sea, yo ya sabes que allí donde hay un chaco me encanta meterme además con los dos pies. dices una cosa, tío, acojonante, no te la había escuchado nunca en el podcast, que dices, y encuentro un mundo donde para mí, fuera de ese mundo, son todo problemas, para vestirme, para calzarme, para andar, para entrar por una puerta, para sentarme, y si allí son todo privilegios además, todo eso me beneficia, algo que todo eso me ayuda. Eso me lo hizo ver un jugador que estaba, yo cuando llego a Madrid, ya fichado por el Real Madrid después de hacer la prueba, me meten en la calle Andrés Mellano, en plena ciudad, años 74, en la ciudad universitaria, pasé de la falda de mi madre al núcleo duro, más duro de todo lo que se estaba moviendo, no, pues me está. Y entonces, había gente que ya llevaba dos y tres años en Madrid. Entonces yo llego allí y lo típico, tal, no sé qué, pero que te presentaba muchas dudas, hasta qué punto lo pasabas mal, salías de la familia, yo era un tío muy enmadrado, porque además mi familia intentaba preservar todas las agresiones que tenía con respecto a la altura, era el cariño que recibía dentro del núcleo familiar, entonces yo ahí estaba a salvo de todo, entonces estaba, era como mi gran refugio, entonces salir de allí era muy duro. Y entonces había un vasco, Cholla, se llamaba, se llamaba allá, ahora está en Bilbao, que me lo hizo muy bien a lo Bilbao, me lo hizo ver muy bien a lo Bilbao, me dijo, chaval, ves todos los que estábamos aquí, estaba Beirán, que ya jugaba con el primer equipo y tal, me dice, ves todos los que estamos aquí, pues el que más posibilidades tiene de estar con el primer equipo eres tú. y como no aproveches tus posibilidades te ve una hostia que haces noche en el aire y yo eso no sé por qué pero lo entendí pero lo entendí a la perfección y entonces tenía que hacer un imposible por hacer pero sí, se abrió un mundo eso de... ¿Cómo fue tu adaptación? Si lo que ven en ti es un tío, supongo que venía un tío en ese podcast hay... No, no, es en el podcast no, en donde he visto yo una... Ah, no, en la sexta noche debe ser con Iñaki López una entrevista que te hizo en la que sale tu hijo maravilloso y cuenta lo que le han contado de ti, de las penurias que pasabas con la ropa, con los zapatos y no sé qué. Entonces claro, lo que ven en ti es a un tío muy alto que descubren en Coruña, el Madrid te lo trae a sus divisiones inferiores hay que convertirle en jugador de baloncesto y tú tienes que sumar y contribuir mucho por mucho que te ayuden. Tuvo que ser muy duro. Tuvo que ser muy duro. Bueno, pues es un deporte de coordinación y tú eras descoordinado, presumo de que eras muy descoordinado y esto es coordinación pura. No, sigo siéndolo, o sea, yo voy mascando, andando, ando y masco chicle y tengo que parar, mastico, doy dos pasos, paro, mastico, o sea, me cuesta muchísimo la coordinación, pero, pero, pero sí, pero era, pero tenías que presentan tu gran oportunidad y lo que más agradezco por mis padres, a mi madre, a mis padres que me hicieron ver, es tu gran oportunidad, tío, aquí nosotros no podemos darte el futuro que puedas tener ahí, así que aprovéchalo y lucha por ello y yo luché por ello. Muchas veces me he equivocado, me he equivocado incluso en esa lucha, ¿no? Por ejemplo, a mí estuvieron a punto o me echaron una bronca muy, no de echarme, pero me echaron una bronca porque, porque yo, de repente me llaman de la Selección Junior, ¿no? Y me voy a entrar en la Selección Junior. En la Selección Junior había un tío muy genial y muy loco, que era Bernardino Lombao. Sí, hombre. Bernardino, pues sí, Bernardino Lombao era el preparador físico de la Selección Junior. Entonces dice, chaval, estás poco trabajado, vente conmigo los mediodías. Sí, no, no, vente conmigo los mediodías. Entonces yo los mediodías me escapaba de clase, me iba a entrenar con él al INEF y luego por la tarde iba a entrenar ya con mi equipo a espaldas del Real Madrid. Cuando se entera el Real Madrid dice, ¿tú qué vas? ¿Por qué vas con este tío? Y yo, pues porque me ha convencido y creo que debo ir y estoy entrenando. Entonces se montó una muy gorda, muy gorda, muy gorda. Pero Bernardino Lombao me ayudó muchísimo a mejorar esto. O sea, que incluso hacía, mira, yo hacía, yo vivía en Andrés Mellado, ¿no? Me iba al gimnasio Atenas que estaba en la calle Víctor de la Serna a las 7 de la mañana. Allí coincidía muchas mañanas además con Miguel Ríos. Ajá. Cuando venía de concierto siempre iba allí a sudarla. De allí salía, me iba al colegio, del colegio me iba al INEF, volvía al colegio. Cuando volvía me entrenaba con el primer equipo y luego entrenaba con el equipo. ¿Dónde entrenabas? ¿En la ciudad deportiva vieja o qué? En la ciudad deportiva del Real Madrid, allí se hacía todo. Y cuando entrenaba el primer equipo, el segundo entrenador me cogía y me enseñaba técnica individual, movimientos y tal y a veces entraba algunos minutos con el primer equipo y entrenaba ya con mi equipo. O sea, que me metía siete horas de entrenamiento A posteriori has tenido la sensación de que eras un experimento. O sea, tenían que lograr convertirte en lo que luego gracias a Dios fuiste y estaban empeñados. O sea, era un reto para el Real Madrid y para su equipo humano. Mira, yo cuando hago la prueba del Madrid... Porque saliste en la tele mucho, me acuerdo, cuando la operación altura, coño, el más alto, el mejor, el mejor fichaje, Fernando Román. Y entonces, claro, el Madrid tiene una responsabilidad y dice, si la cago, vaya patinazo. Es que te cuento, te cuento un poco cómo fue, o sea, esto lo explico también en la charla esa. Yo me ponen, cuando yo voy a probar, el Madrid solo tenía dos equipos de cantera, uno juvenil y uno junior. 24 jugadores para conseguir hacer cantera, nada más. Era todo lo que tenía. Entonces, iban los mejores de España a probar un día y de eso hacían el equipo de juvenil, luego los que verdaderamente iban mejorando pasaban al equipo junior más otros juniors nuevos que podían coger y ya cogían para el primer equipo y para el resto de equipos de primera división. Entonces, yo me pongo a probar con el, me llaman, me llaman para probar, vengo aquí con mi padre, me he visto, me dicen, chaval, sal a jugar. Me pongo a jugar. Y no veía ni el balón. ¿Cómo era eso? Manolo guarda urbano, no sé qué. O sea, yo iba como, pase, vale, venga, va, ni la olía. O sea, ni la olía. A los 10 minutos me separan y me ponen a tirar en una canasta. Me pongo a tirar en una canasta a los 5 minutos, ahí dure menos, 5 minutos. A los 5 minutos me coge y dice, ponte con el preparador físico Eduardo Pedraza, ponte con él tal. Y yo veo que el preparador físico dice, oigo, le voy a hacer una prueba de psicomotricidad. si la hace bien no tiene mucho daño neuronal y a lo mejor podemos hacer algo con él. La prueba consistía en andar con los ojos cerrados por una raya, por el del campo. Sí, sí. Estaba el campo de baloncesto y estaba el de voleibol que tenía otras medidas. Pues nada, yo iba andando por donde el saque de voleibol, claro, con un 50 y los pies metidos para adentro iba pisando la raya siempre, con lo cual tampoco me desvíe mucho y en eso veo que sube Tomás y Peiró, los entrenadores de categorías inferiores, suben a hablar con Lolo y con Ferrande, entonces, hablan con ellos y yo veía que los otros hacían así. Y entonces me dijeron, las palabras mágicas, me dijeron, chaval, te vas a quedar porque creo en ti, o sea, y eso lo digo en la charla siempre, yo creo que es la palabra que motivó mi vida, creo en ti, ¿no? Yo creo en ti y desde entonces me encanta que haya gente que cree en mí. Años más tarde, muchos años más tarde ya, como 14, bueno, 37, como 25 años más tarde, volviendo de Mallorca en un barco de vacaciones, el perro y yo, porque viajamos, ya sabes, lo de la familia, la parte... Él viaja con el perro y él y su mujer y sus cuñadas viajan de ricas. Sí, en avión, vale. Entonces yo, el perro y yo veníamos en el barco y recibo una llamada y me dice, ah, que voy a empezar un programa por la tarde en la COPE que quiero que te vengas y tal. Y simplemente, pues, y dije yo, ¿y por qué? Porque creo en ti y ya está. Y a mí me motiva mucho desde entonces. O sea, y confío, siempre quiero que haya gente que crea en mí. Yo supongo, Fernando, que vas evolucionando, te conviertes en una estrella a nivel mundial, ahora hablaremos de la parte deportiva, pero eso tiene que ver con que no te muevas del Madrid, por mucho que yo sé que te ofrecieron y pero es que tú no, es que lo que transmitías es que ni lo contemplabas, o sea, tú estabas en tu casa, fue tu casa toda la vida, ¿no? Ya, a mí llegó, llegaron equipos a ofrecerme bien, o sea, bien, pero yo me sentía en casa en el Madrid y además, no sé, debía nacido ser agradecidos y no contemplaba, yo soy muy miedica en lo emprendedor y me gusta, soy muy seguro en ese sentido y me cuesta muchísimo el, el, no el asumir nuevos retos, y a mí alguien me lo propone, yo voy y lo hago y intento hacerlo lo mejor posible, pero el ser yo el que asuma los nuevos retos en ese sentido, me voy del Madrid, me costaría muchísimo, era mi casa, era mi casa, o sea, yo mamé la filosofía del Madrid, o sea, yo empecé con Bernabéu, o sea, seguí con Luis de Carlos, un tipo que, que verdaderamente dentro del madridismo está poco valorado quizá por venir después de Bernabéu, ¿no? después con Mendoza que era genial, o sea, Mendoza fue, para mí era un tipo, verdaderamente yo admiraba muchísimo, yo soy muy de admirar a la gente, ¿no? Y, y verdaderamente eran, eran unas personas con una, unos tipos con una personalidad arrolladora, ¿no? O sea, me parecía, estaba, estaba muy feliz, estaba muy feliz. Déjame que vea, ¿no? Ya no creía en el Real Madrid, joder. Tengo cuatro o cinco cosillas así de muy breves que he rescatado para adornarlo y para que la gente vea la dimensión. No sé si el primero es un partido con Grecia, que es en un Eurobasket, o es uno con, sí, creo que es con Grecia, creo que es ese. Vamos a ver un poquito. Son los seis hombres habituales cuando juega ya Romay dentro de la zona contraria lanza el gancho primera canasta de España. No, son varios de Romay, vamos a ver unos cuantos. Un minuto y veinte segundos ha necesitado España para anotar sus primeros dos puntos. De la selección griega 88 puntos en dos partidos 44 frente a España. Bueno, 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 que ya dominabas todo, tío. Hombre, tío, ahí ya era, a ver, ahí se era contra Farsoulas, además, luego, luego los griegos quedaron, quedaron campeones en ese campeón. Toma, tapón, jódete. Le quedaron campeones en ese campeonato. Ole, ole, ole. Había una cosa muy típica en esa época en el baloncesto, las rivalidades de nombres propios, ¿no? O sea, sobre todo los pibos, teníais, pero de verdad fuera del campo también llegaba o no llegaba. No, 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 fuera del campo en absoluto, o sea, no, no, todo lo contrario. Ajá. A ver, y otra vez, imagínate cómo era, imagínate cómo era el baloncesto de esa época, en el año 84. Sí. El año de la medalla se tuvo que repetir el final de liga porque el Barça y nosotros acabamos a leche limpia en el campo. No se pudo acabar el partido porque acabamos a leches en el campo el Barça y nosotros. A las dos semanas estaba durmiendo con Epi y a mi compañero la gente iba por la calle y decía cabrones, sois unos teatreros tal, no sé qué, cómo os podéis llevar bien después de hacer otro. Yo le decía porque este buen tipo solo que está cerrado en la fe, joder, lleva una camiseta que no le corresponde, pero es verdad. O sea, y había tanta rivalidad como admiración. O sea, por ejemplo, la prueba de la admiración que había fue cuando se muere Fernando Martín. Sí. Había una capilla ardiente multitudinaria en el pabellón de la ciudad deportiva y estábamos todos destrozados de dolor por lo que suponía la muerte de Fernando, la fortaleza que tenía, lo que suponía para todos. Y de repente, ya muy entrada la tarde, empezando a anochecer, aparecen Epi, Solozabal y Audí Norris. Y Audí Norris se me acerca y me pega un abrazo y nos ponemos los dos a ayudar, el uno en el hombro del otro, que no te puedes hacer idea. Pues eso era el baloncesto de esa época. Es verdad que erais de otra pasta de los futbolistas. El futbolista siempre se detenía, no, es que estos son más chotos, son más brutos. El baloncesto para empezar era general gente preparada, gente que tocaba y rozaba la universidad, muchos de ellos, más elegante, más fina. ¿Era así o no? No, no, los futbolistas eran igual que nosotros, solo que era un poco la educación, la educación, no la educación del individuo, sino la educación deportiva que llevabas por detrás. O sea, bueno, hablabas ahora mismo futbolistas, o sea, Pardeza tiene una carrera de filología hispánica haciendo una tesis como el César González Ruano que tiembla el misterio, o sea, pero nadie le valora esto dentro del deporte mientras que en el baloncesto a lo mejor pues eso, el doctor Corbalán, el doctor Cristóbal, estaba como todo, joder, está el doctor Pirri también. Sí, es verdad. Y nadie le hablaba del doctor Pirri, vale, que el doctor Pirri tenía lo suyo también, porque cuando empezó como médico del Real Madrid fui una vez y me dice el tobillo está bien y tal, puedes empezar a entrenar pero no le pegues al balón y dice el policía de balón. Oye, perdona, hay alguien a Jocos que me dice que te deleites unos segundos de Fernando Martín que cómo era, claro, los que tienen incluso 40 no saben quién es, pero cómo era Fernando, en lo profesional podía apuntar o apuntaba como dicen que apuntaba lejísimos y que podía haber sido la leche y como persona cómo era. fue la leche fue la leche era distinto o sea, sobresalía en el vestuario Fernando sí, muchísimo Fernando era es el tipo con mayor capacidad de liderazgo que he conocido ¿sí? Sí, 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 claramente nosotros y la selección por ejemplo se resistió cuando él se fue nosotros pasamos de ser medalla de plata en en Los Ángeles después él se fue a la NBA y ya no volvió a la selección y se resistió muchísimo la selección por esa capacidad de liderazgo de poner a todos en fila y todos con el cometido y además lo hacía de una manera de una manera bestial o sea que era dando ejemplo mira te cuento estábamos jugando una copa copa del rey y la había organizado el Barça en Barcelona tal no sé qué primer partido lo juegan Barça Juventud Juventud y pierde y pierde el Barça y nosotros estábamos jugando contra el CAI Zaragoza y quedaba un minuto y diez segundos íbamos perdiendo como por ocho una cosa así y pide Lolo tiempo muerto viendo que el partido estaba perdido somos unos gilipollas tal no sé qué venga va vamos a hacer esto lo otro tenemos que atacar podemos ganar venga va 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 y Fernando Martín yo me acuerdo acaba el tiempo muerto y dice Lolo está ganado lo cual a todos nos recorrió como una un calambre y dijimos todos a la vez este está gilipollas o sea cómo puede decir que está ganado si vamos de ocho último y después había una característica en el Palau Blaugrana y era que los aros eran muy duros muy duros muy duros o sea no era y los tableros o sea era muy difícil pues sacamos desde el medio campo le dan el balón a Fernando Martín y se casca un triple desde la cabecera de la zona a tablero que si tira 100 más no mete uno pero ese lo metió y fue un chispazo y a partir de ahí fue fueron luego no sé cuántos contraataques de Iturriaga Palomero no sé qué y tal no ni canastas que metió Juama y les ganamos al final les ganamos el partido ese era Fernando Martín la capacidad que tenía pero siempre predicando con una cosa con el ejemplo él primero por delante hablando de predicar hablan de un tío que se pasaba de predicar a mí me han llegado a contar desmiénteme si es mentira que le tenía manía a los jugadores que era Drásen Pretovich de que cuando habíais acabado un entrenamiento durísimo él se quedaba dos horas tirando todavía venga venga os dejaba en evidencia sin querer porque él no quería dejar en evidencia a ver esto es hay dos tipos yo creo que hay varios tipos de jugadores y unos unos entrenan por cantidad otros entrenan por intensidad por ejemplo cogiendo los dos le hace el Petro y Fernando Martín Fernando Martín dice ¿cuándo hay que entrenar? dos horas vale dos horas al mil por ciento y entrenabas pero bueno lo que te pegabas en los partidos era poco con lo que te pegabas en los entrenamientos pero acabando mira había momentos normalmente en la mañana del partido vas al campo entrenas un poco los sistemas que vas a hacer por la tarde si no te vigila nadie tal no sé qué estiras te desperezas un poco y te pones a tirar a hacer entrenamiento los pibos como hacíamos movimientos de espaldas al lado los hacías con oposición entonces somos españoles ¿no? entonces si estás por la mañana en un campo de deporte y estás haciendo uno ataca y otro defiende a jugarte una caña venga vamos a jugarnos las cañas antes de un partido estábamos Fernando Martín Antonio Martín no sé quién estaba de americano y yo o sea Fernando y Antonio acabaron dándose una leche y los dos abrieron la ceja de un cabezazo que se dieron uno contra otro que el entrenador no se lo creía decía pero estáis idiotas coño que esta tarde jugamos y decía me lié me he calentado me he calentado no sé ni cómo fue y ese era Fernando Martín y Dracen era otro lo que sí había un cambio de algo que nos fastidiaba y lo que nos fastidió a la larga es que Fernando Martín entrenaba para el equipo y entrenaba para ser el bueno para que el equipo ganase y se sacrificaba por el equipo en cambio Dracen Petrovic lo que hacía era porque quería llegar a la NBA y quería ser el mejor de la NBA y nosotros éramos un mero escalón y eso nos jorobó muchísimo 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 porque el equipo era nuestro corazón como bien dijiste antes todos habíamos hecho cosas por el equipo de desestimar ofertas hacer no sé qué tal no sé cuánto pues todo se hacía por el bien del Real Madrid o sea me preguntan ya tenemos hablado nunca tuyo de eso de la mili que haces la mili en Sevilla y que ibas con tu coche a Sevilla y volvías ¿cómo era esto? no 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 iba bueno iba en avión a veces iba en coche sí 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 no pero ¿qué coches tenías entonces? ¿cómo te apañabas para? ¿qué coche tenías entonces? al principio de los tiempos tenía en principio yo empecé teniendo un 127 no me joda iba a sentar en el maletero te la acondicionaron para sentarte en el maletero no 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 entonces teníamos un un tío un mecánico al que llevábamos los coches y entonces cogía los carriles los desenroscaba los ponía más para atrás como con unos topes para que no se doblasen ibas con el asiento recostado sobre el asiento de atrás pero a ti te veían en la ventanilla de atrás pero ibas en el de adelante es que no te podías sentar en el de atrás porque porque no se reclinaban y entonces no verías si ibas así enseñando la calva todos los ratos entonces ese era yo le tuve un Ford Fiesta y y tuve un Ford Escort y un 600 y luego ya tuve un coche grande ya cuando tuve familia y de la mili eras estrella ya ya era Fernando Romay estaba en el ese estaba era Fernando Romay y ya estaba en el Real Madrid entonces yo me fui a a tallar a a Coruña diciendo malo será que no me toque en Madrid me tocó a las afueras de Madrid me tocó en Ceuta en Ceuta no me acuerdo en Ceuta ay que bueno pero claro si difícil es jugar a baloncesto hacer la mili en aquellos años con 2.16 que tendrías o 2.14 era muy jodido hacer la mili donde dormías que botas te daban no 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 a ver entonces yo yo fui al campamento a Camposoto y entonces a mí me dijeron chaval claro confeccionaron un traje de estos verde verde militar tal verde otra de estos con esto pero no había botas para mí entonces yo estaba con el traje y zapatillas de deporte entonces no no podía hacer ningún servicio no hacía guardia no hacía nada la garita la garita salía por arriba la cabeza de una garita romana no solo me encargaron un servicio que fue pasar un soplete por los muelles de las de los somier los muelles de las camaretas y todo para matar los bichitos que criaban allí nada más un poco asqueroso pero bueno y allí estábamos allí estaba yo allí me pasé y entonces ya intercedió el Madrid y en vez de mandarme a Ceuta me metieron en capitanía en Sevilla y estuve allí en un club de suboficiales estaba pero con mucho permiso vaya yo apenas interrumpí mi esto pero hubo un permiso que fue un poco peliagudo porque cuando yo estaba fue el 23F y entonces yo de repente salgo de entrenar veo toda la que se ha liado en el Congreso de los Diputados y el 24F a las 10 y media de la mañana cogíamos un avión vía Frankfurt para ir a jugar contra el TSK de Moscú y claro me ves toda la tarde llamando diciendo decidme si puedo ir porque si me quedo en Alemania o en Italia todavía tiene un pase pero quedarme en Rusia con boda no no boda nada deja de que pongamos algo que es un momento no sé si el más histórico en tu vida muchos preguntan por él ¿cómo fue el mate gracias a Michael Jordan? ¿cómo era Michael Jordan? el tapón Michael Jordan era la leche era la leche entonces no era el ídolo que es ahora porque estaba empezando pero nosotros antes ya sabía quién era ¿no? sí te diré acababa de ganar los universitarios fue número 3 de draft Michael Jordan no fue número 1 del draft en la elección de esto fue primero Sam Bowie segundo Clyde Dressler y tercero él lo cogió y ya estaba super fichado ya se veía quién iba a ser y nosotros estábamos antes de los Juegos Olímpicos estuvimos haciendo un test de entrenamiento en Norca Olaña en la universidad que era su universidad y fueron a jugar el equipo de los americanos estaba haciendo una gira por todo Estados Unidos jugando contra selecciones de la NBA y les metían unas palitas y fuimos a verlos a Grisburgo y les metían unas palitas de la NBA y nosotros diciendo vamos a jugar contra esto su puta madre la que nos va a caer y nos caía la del pulpo pero y llegó él a la universidad y ahí supimos lo que era un ídolo del baloncesto era verdadera adoración la que tenían por él en el edificio donde nos colocaron nosotros que era el edificio de los de los jugadores de baloncesto su habitación estaba clausurada nadie podía entrar y él llegó allí para coger unas cosas dejar otras antes de deshacer la habitación ya se veía lo que iba a ser pues esto es lo que pasó tengo aquí las imágenes son apenas 8 segundos va que las he repetido muchas veces para que lo vierais ¿cómo lo recuerdas antes de ponerlo? no no tengo ni idea no tengo ni idea sé que se le escapa creo que a Iturriaga o a Epi porque tenía menos cintura que una aceituna y estaba yo por allí y dije allá voy yo salté y le puse el tapón le puse uno de los ahí está ahí está ahí está espérate un momento no, ahí no está joder llevo un día parezco no, no ya está ahí la tengo ya venga ahí joder ¿por qué no? ¿por qué no está? encima encima no es que no esté es que tampoco estamos nosotros ahora joder que desastre a ver a ver ahora espera ahora sí ahí está ahí está ahí está contra tablero además con lo que jode esto ahí está pero a ver sí, sí ahí está tú sabes tú sabes que yo no me yo no me enteré de eso ah no y fue cuando no, no, no yo no ya había jugado el partido estaba cabreado por perder bueno y estaba contento por haber conseguido la medalla de plata y tal a la larga y fue cuando se retira Jordan por primera vez que los periodistas empezaron a ver el partido y estuvieron y vieron que había el tapón y le pusiste un tapón el único que le puso un tapón a Michael Jordan y luego años más tarde hubo otro pivot que iba a tener la oportunidad de poderle un tapón a Michael Jordan y entonces uno uno que tenía un programa de deportes me manda me manda a Estados Unidos a ver un Memphis contra Washington es verdad tío es verdad es verdad cuando estaba los Washington Wizards fuiste allí sí y fui allí enviado especial tuyo para hacerle una entrevista a Gasol y y tenía la orden de tienes un teléfono con llamada a España si acaso que en aquella época si acaso ves que le pone un tapón a Michael Jordan llama como sea llama sí 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 me acuerdo y allí me fui a ver el partido la verdad es que fue una experiencia acojonante y pero resulta que oh Michael Jordan estaba lesionado y no jugó ya más esa temporada con lo cual que le yo comunico que le yo comunico oye Fernando cuando descubres de tus habilidades como relaciones públicas como tío adorable de verdad no es una pose que los niños se vuelven locos contigo eso pasa desde el primer día pero coño yo he vivido con Fernando intensamente hemos viajado mucho la época del mira quien baila o sea quien coño te sugiere que hagas mira quien baila yo en la vida hubiera pensado y luego contaré una anécdota de otro programa de las de morirse de Fernando Romero pero que como fue mira quien baila quien te lo sugirió y que cara pusiste a ver esto salía yo de de la jungla una mañana y había delante de de la cope un nebraska no era un no nebraska no era un california sí sí de una cadena de cafeterías ¿no? y me me viene un agente Leo Iglesias y me dice Fernando a ver te tengo que proponer una cosa tienes que ir a un programa en el cual vas a estar trece semanas bailando y quieren que sea un éxito y yo dije a ver en decreciones está la cámara oculta aquí tú me lo creías y dije a ver yo bailando no me veo tal no sé y dice pues bueno hacemos una cosa vamos a la reunión y si no quieres tal y fuimos Yes Music puso una reunión en el de Madrid y allí nos vamos María del Monte estaba yo tal no sé qué y cuando veo María del Monte dice que la conocía de la jugada alguna vez y de estar por ahí en algún sarao y tal que yo he venido porque estás tú y digo pues yo he venido porque estás tú y le digo pues la hemos enviado y nada y allí nos fuimos a bailar sí, sí, sí con dos cojones y hay otra porque a raíz de aquello que fue un pelotazo y que yo he vivido como en teatros tomando un café antes de hacer el programa a las doce de la noche iba la gente a pedirle autógrafos y las señoras a hacerse fotos con el de mira quien baila que Fernando que no tiene una mala cara nunca decía coño, señora que he hecho más cosas aparte de esto claro, había señoras que decían mira este dónde habrá salido antes pero hay una anécdota buenísima porque me acuerdo estábamos Kiko tú y yo y había rumores de que a Kiko le perseguían para lo del superviviente la primera edición no sé si se llamaba así o cómo se llamaba creo que era superviviente 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 y a Fernando también le habían lo digo ha callado como un puta se le habían propuesto y había dicho que no y nos cuenta la historia creo recordar con el ejemplo si me equivoco y nos cuenta la historia Fernando contando historias es mortal o sea es el centro los callados debe contar los cuentos a los nietos de la leche cuando los tenga porque lo adorna muy bien entonces nos cuenta la historia que le llaman de la productora donde sé que le perseguía a los supervivientes era la época de Pipi Estrada que se moría de hambre la gente que se morían de hambre no comían en cuatro días si no había comido pues no se comía y entonces era la segunda edición estábamos viendo la primera que aquello era un poema y era para la segunda y Fernando a posteriori que ya ha dicho que no nos lo está contando y claro y Kiko que era Kiko en la hostia y dice Fernandito pero ¿por qué no? ¿por qué no? dice la verdad es que el que me convenció fue mi hijo ¿y qué pasó? dice estaba yo en casa y he contado me han propuesto ir allí me dan una pasta importante pero importante muy importante muy importante y cuando toda mi familia pone la carita bueno pues mira va pues a lo mejor dice mi hijo papá no se te ocurra prefiero que prefiero que la gente se acuerde del Fernando Romay de ahora que le quieren que se ríe que es divertido dice nadie conoce a Fernando Romay con hambre dice y estos cabrones y estos cabrones lo van a grabar todo y lo van a emitir no te va a beneficiar y te convenció tu hijo además me dijo vas a volver como Jimmy Hendrix con el pelo afro con el pelo afro negro con un tizón y muerto a picotazos o sea no vayas papá no vayas que además ya y la verdad luego pensándolo sí tú imagínate la piquita de turno la modeli la que sea y tal que llega y diga uy se me ha roto una uña y tú que llevas tres días y comer eres gilipollas entonces haces tú Fernando Fernández Gómez y ya eres el del eres gilipollas toda la vida no no puede serlo y lo de los niños es que a mí mi familia me ha cortado de hacer cosas muy raras y gracias a Dios son digamos la parte del cerebro que me falta es decir el 99% y el don con los niños que luego has explotado ya de manera profesional ahora la federación cuéntame que estás haciendo con la federación me han dicho que te mueves mucho que vas a a campus que vas a historias que sigues participando activamente en los campus te gusta mucho ves que ves en los niños me encanta con los chales y de hecho ya el año la semana que viene es el campeonato de minibásquet es que los chavales son pura pasión cuando empiezan o sea y creo que el deporte puede ayudar mucho a los chicos hoy en día como bien has dicho está muy bien el Twitch está muy bien todos los videojuegos está muy bien el Fortnite pero pero hay una relación la relación face to face la de piel to piel la de compañero a compañero la de ducharte todos a la vez la de vivir emociones con otra persona pero in situ y las mismas emociones que no los da nadie no los da nada salvo el deporte o digamos el que primero los da es el deporte y por eso soy un creo que los chavales tienen que hacer deporte luego que hagan lo que quieran que tienen tiempo agundo tienen tiempo de sobra para poder hacer lo que lo que les da la gana pero sobre todo eso me han dicho que hay campus donde vas con mucha regularidad o sea que repites yo de hecho he hecho el campus Díaz Miguel el que se hace se hace Mondariz Balneario todas las dos segunda y tercera semana de julio ese le organiza la viuda de Antonio Díaz Miguel con las hijas la organiza Pepe Casal un ex entrenador y preparador físico a la selección fue el preparador físico de Pau Gasol cuando estaba en el Barça y luego en los primeros años de Memphis y tal y estoy yo por allí también organizándolo y haciendo cosas o sea que es que a mí los chavales de verdad acercarte a los chavales que son tan absolutamente genial a mí me dan una vida que te cagas Julio Iglesias se acercaba a la gente joven y además no lo ocultaba para chupar energía decía sí 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 ahora no se puede decir me junto a la gente joven para chupar no puedes decirlo pero aunque porque lo de energía ya no te lo dejas ya lo dices en la cárcel ya estás ahí para adelante pero nada espera mire dime qué vamos a ver ahora dime cómo vas a ver ahora mira a ver ahí ole esto es y ahí aparece Romay ahí está ahí está patapá a Sabonis a Sabonis que le meten un 2 más 1 mira Antonio tío cómo vivían los partidos ya estaba jodido del tobillo pero ahí esto por ir al choque vaya por ir al choque qué bueno Sabonis no era malo tampoco no 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 era muy bueno tío y yo creo que es el mejor pivo al que me he enfrentado porque porque ha cambiado el juego de los pivos o sea era un pivo de ahora puesto antes a nosotros a mí me sacabas de la zona empezando porque me corrían a gorrazos los de fuera pero me sacabas de la zona y sufría de agorafobia o sea perdía referencias estaba como perdido en cambio Sabonis salía jugaba botaba era muy bueno muy bueno los cabrones estos son muy mala gente algunos mira uno lo ha preguntado del último pantallazo tengo como 6 o 7 veces se repite la pregunta es Javier Chivite que quiere saber si Romay estaba cuando una yo no sé si estaría posiblemente sí en Valencia la discoteca la iguana creo que era la discoteca que era de Javier Martí digo de Fernando Martí el presidente de Indiana 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 de Jai Martí esa tú no estabas un día que desaparece Kiko y aparece nadando que le habían dado un medio traje de buzo sí que se metió a limpiarla a darle de comer a los tiburones sí sí estaba yo allí yo estaba qué bien lo hemos pasado tío y lo que nos queda sí sí no pero joder y lo que nos queda la verdad es que era muy divertido o sea era a ver cronograma de de las salidas de de la jungla o del tirachinas o sea era llegabas al sitio comías como un cerdo te echabas una siesta jugabas un partidito de fútbol sala con niñas siempre siempre con niñas con el equipo femenino de la zona y ahí estaba Martín Vázquez Sanchis Kiko Romay jugaba siempre sí sí no se valoraba lo que lo que hacíamos en poste lo que ahora es el fútbol femenino el fútbol femenino todo era un penquícer y después cenabas tranquilamente y te ibas a hacer el programa y luego tenías un tercer tiempo como era debido como era debido siempre en alguna localidad algún sitio algún museo algún centro social de la localidad como decía Fernando como decía Fernandito Echeverría ateneos ateneos culturales sí sí ateneos culturales y siempre ¿por qué? porque éramos muy dados a la convivencia que la gente decía ¿éreis unos cachondos altos híbridos de juerga? no a nosotros nos costaba estar allí mucho mucho pero nos debíamos a nuestro público muy bien éramos muy dados a la convivencia y todo lo que llevábamos dentro lo intentábamos dar a los demás vivimos estarías estarías esa noche me estoy acordando vivimos la transición tecnológica y yo lo viví tú te acordarás una noche en una discoteca no me acuerdo donde bueno Sevilla Calio que será que fuera y de repente es Kiko Narvaez y Rafa Alcorta el que se me acercan a las 3 de la mañana a las 4 diciendo nuestra vida ha cambiado desde hoy lo que os ha pasado y acababa de entrar como un avión el smartphone entonces claro ya no era el autógrafo ya no era la foto con cámara que alguien había con cámara ya es que cada teléfono podía hacer fotos y vídeos y decían se nos ha jodido la vida claro porque no se ha grabado los deportistas no les gusta que le saquen con la copa a la mano o que parezca que es una copa no copa porque puede parecer una copa pero en realidad lo que tomábamos eran tubos sí es verdad y bebidas isotónicas o sea pero claro tú tomas una bebida isotónica con hielo y tal y dice ya está tomando una copa no no es un acuario es enriquecido cuéntame lo que estás haciendo un Twitch que se me la contó antes de empezar en la Federación ¿qué estás haciendo? en la Federación he sacado un canal de Twitch y estoy haciendo un par de programitas uno es el gancho de Romay que es hablar un poco del baloncesto pues con lo que hemos hecho aquí de hablar un poco del baloncesto de nuestra época en principio estoy yo solo luego ya llevaré algún compañero mío y cosas así para hablar de para para que sepan lo que lo que sentíamos y lo que vivíamos nosotros y después tengo gente con gancho que es hacer una entrevista a alguien ya sea del baloncesto fuera del baloncesto pues charlar un poco y si si ha jugado alguna vez la baloncesto si le gusta si ve si la NBA que le parece un poco pues eso un poco lo que haces tú aquí pues hacerlo con el paraguas de la Federación Española ¿cómo está el baloncesto ahora en España? ¿cómo está lo de la Euroliga? ya tenemos perspectiva para que un tío como tu sabio me diga ¿ha sido una buena operación o no ha sido una buena operación? ¿La Euroliga? sí digo de cara trasladarla al fútbol que es un poco lo que quieren hacer sería bueno si no lo hacen cerrado es que ese es el problema el problema el problema el problema es hacer una liga cerrada entonces si haces una liga cerrada mal rollo no aquí a nosotros nos va nos va la tensión y la tensión a lo más ascensos y descensos tiene que haber liga por arriba y por abajo una liga cerrada yo no lo veo y después porque si van a hacerlo algo ¿por qué una Euroliga y no una NBA? es que la NBA es distinta a la Euroliga la NBA tú sabes por ejemplo que un jugador cuando firma por un equipo de la NBA el contrato lo firma con la NBA no lo firma con el equipo no lo sabía tío pues sí el contrato lo haces con la NBA y entonces digamos el presupuesto del equipo lo controla la NBA para que no haya engaños pagos por detrás ni engaños si no haya un equipo que se pueda por ejemplo Leikes a lo mejor se puede gastar y entonces cada millón que se gasta por encima del presupuesto al principio paga una cantidad y cuando pasa de cierto tiene que pagar otro tanto como lo que se gaste para que haya esa igualdad dentro de esto ¿por qué no hacen eso? entonces dejaría de haber pues no sé lo que ha pasado en la liga española Madrid-Barcelona toda la vida o que de repente hay un club que tiene no sé la deuda del Barça cuánto era 200-300 millones de déficit ahí no puede pasar porque está todo controlado por la NBA y después otra cosa si tú tienes un mal comportamiento contra la liga no te pegas una pasada empiezas a rajar empiezas a tal es la liga la que te pone la que te pone la sanción la sanción claro y ya no te la pone directamente te la quita de tu sueldo y ya está porque es la liga la que tiene el dueño de tu contrato con lo cual cuando hay cuando hay intercambios no es nunca por dinero sino que es por draft o es por otros jugadores o sea yo este fulanito me sobra aquí lo quiero lo quiero yo que me das a cambio pues te doy a menganito vale venga pues un chaval joven que ya me vale y es eso se han parado el exodo español se ha parado de Ricky Rubio realmente no ha habido nadie ya relevante bueno ahora ahora han entrado bueno están los dos Hernán Gómez está Ricky Rubio y está Garuba Garuba sí pero aquel exodo que hubo y aquello como que ya ¿qué pasa? ¿que es menos atractiva que antes o qué? ¿la NBA o no? no 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 lo que pasa es que es muy exigente y todo el mundo está queriendo ir a la NBA y entonces son hornadas o sea ha habido oleadas de jugadores con con muchísimos y después hay pasa un tema en el baloncesto español dentro de la liga PE que es que se corren pocos riesgos con un jugador nacional y y hay que correr más riesgos yo creo que el jugador nacional necesita necesita que la gente crea en él incluso equivocarte un año con un jugador pues he tenido y que haya hay equipos que no tienen apenas ningún nacional y los que y los que tienen son totalmente residuales en minutos de juego entonces estás viendo un partido estás viendo cinco extranjeros contra cinco extranjeros jugando el 99,9% de y eso eso mata la afición eso mata mata la afición y mata al jugador Fernando eres la polla tío que un beso muy fuerte nos vamos a ir a comer sin falta la semana que viene en el noque se llama santa la siguiente nos vamos a comer y a recordar que ya se pasó cuaresma y ya podemos comer eso es ahí está un abrazo fuerte cuídate mucho Avellano te quiero tío yo también te quiero un huevo un beso en casa a tus señores y a los niños hasta luego si se deja yendo de tu parte un besito a todos los que estáis ahí adiós 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 de lo más lo he dicho al principio no es un tópico y una frase hecha es el tío más impresionante que he conocido en mi vida en la profesión con el corazón con la cabeza que tiene con la templanza la serenidad el sentido del humor salvaje no se cansa nunca tenemos que hacer más con él antes me ha pedido que vaya a verle allí a su Twitch de la Real Federación Española de Baloncesto y digo vale yo voy pero luego tú vienes dentro de 20 días o de un mes si bien está bien conmigo la comida va a ser larga y de comer bien comemos bien los dos juega Champions ahora juega el Atleti mañana juega el Madrid y el Villarreal Villarreal-Bayer y el Madrid contra el Chelsea vaya tarde noche buena mañana a las 6 la jungla gracias por estar ahí un abrazo fuerte adiós el Villarreal-Bayer ya está